Dale que somos la sal, dale que somos la luz Dale que juntos anunciamos a Jesús Dale que somos la sal, dale que somos la luz Dale que juntos anunciamos a Jesús Con los brazos bien abiertos y elevados hacia Dios Con las manos, con el cuerpo alabemos al Señor Dale que somos la sal, dale que somos la luz Dale que juntos anunciamos a Jesús Dale que somos la sal, dale que somos la luz Dale que somos la sal, dale que somos la luz Con María caminamos por la senda del amor Y a los hombres anunciamos Que Jesús es el Señor Dale que somos la sal, dale que somos la luz Dale que juntos anunciamos a Jesús Dale que somos la sal, dale que somos la luz Dale que juntos anunciamos a Jesús Dale que somos la sal, dale que somos la luz Dale que juntos anunciamos a Jesús Dale que juntos anunciamos a Jesús Dale que juntos anunciamos a Jesús ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!